Sí, en este vídeo vamos a abordar el jugador que el Real Madrid necesita para ser campeón de todo. ¡Vamos a ello! Basta con echar una mirada a los medios deportivos o con sumergirte en las redes sociales para darte cuenta, sin temor a equivocarte, de quién es el jugador que necesita el Real Madrid. Y la respuesta, como todos sabréis, es el que no tiene. No, no me estoy cachondeando. Es una cuestión científica, no sujeta a debate. El jugador que el Madrid necesita, en cualquier momento de su historia, es el que no tiene. Haaland, queremos a Haaland. ¿Creéis que si el Madrid ficha mañana a Haaland, los medios iban a dejar de proyectar objetivos para el Real Madrid? Incluso para su delantera, ¿eh? ¿Creéis que si Haaland estuviera aquí, los aficionados de Real Madrid ya se iban a quedar satisfechos? Aquí, esa sed no se ha saciado ni con Cristiano Ronaldo. Hasta Cristiano Ronaldo fue, durante algunas fases, cuestionado. Y cuando estaba Cristiano, se decía que el problema era Benzema. Y ahora que Benzema es Balón de Oro, decían que el problema era Vinicius. Y luego que Vinicius lo petó y se convirtió en una estrella a nivel mundial, el problema es del otro, que no es Benzema, es el de la derecha. Ahora en la derecha tenemos a Valverde y a Rodrigo, a los dos. Parece que a la gente tampoco les gusta cómo están rindiendo Fede Valverde y Rodrigo, aunque se estén saliendo. Porque la cuestión es que queremos a Haaland. Y si no es Haaland, sería otro. De nada sirve que Benzema vaya a recoger en unas semanas el premio al Balón de Oro como mejor futbolista del mundo la temporada pasada. Por lo visto ya es historia. Ahora Benzema ya no es el mejor, el mejor es Haaland. Y Benzema es el pasado. Generó mucha frustración el partido contra Asuna. Bueno, generó frustración el empate. Y bueno, se ha focalizado mucho en la figura de Benzema, en el rendimiento de Benzema. Se ha recordado que Benzema antes de la lesión ya no empezó bien. Y el otro día, pues la verdad es que no jugó bien, lo dijo el propio Ancelotti. ¿De acuerdo? Desde la perspectiva del aficionado fanático, que somos la mayoría, no hay puntos intermedios, no hay fases progresivas, no existe el concepto de evolución. No, no. Aquí todos son máximos. Un jugador. O es el mejor o está acabado. O es muy muy bueno o no vale para nada. Está sensacional o está fatal. Los puntos intermedios, los grises en el fútbol para el aficionado no existen. Benzema, si le hubieras preguntado a cualquier aficionado de Real Madrid hace cuatro meses, te hubieran dicho que era el mejor jugador del mundo. Ahora está en declive. Hay quien dice que le ha llegado el viejazo. Ya no es el mismo. Esta temporada ya se está viendo que todo eso es lo que se proyecta. Y lo bueno, por supuesto, es Haaland. Benzema no hizo pretemporada. El otro día, antes del partido contra Osasuna, hizo unas declaraciones en Real Madrid Televisión en las que confesó que, bueno, él no había hecho la pretemporada porque había llegado más tarde que el resto de la plantilla. Había llegado más tarde porque tenía permiso del club. Bueno, pues porque tiene una edad. Porque quizás sea el jugador que a esa edad ha jugado más minutos y con más tensión, minutos de élite, competitivos de todo el mundo. Y el club consideró que hacía bien dejándole un tiempo más de descanso para que recuperase porque es el jugador estrella del equipo, el jugador franquicia. Vale, pues el jugador llegó más tarde, no hizo pretemporada y en aquellas declaraciones Benzema confesó que había recuperado. Se había recuperado de la lesión y posteriormente había hecho una mini pretemporada durante estos días anteriores al partido. Con lo cual, puso mucho énfasis en que había hecho mucha carga de trabajo, mucho esfuerzo, que luego, pues ya sabemos, es lo que pasa en las pretemporadas. Cuando uno tiene mucho trabajo físico acumulado, luego, en los siguientes días, lo acusa. Y así es, a Benzema se le vio pesado contra Osasuna. Yo comentaba el otro día que el dos fuera de juego era palmario, llegaba tarde siempre. Y hay quien se preguntará, ¿y por qué jugó? Pues jugó porque necesita minutos, porque lleva un mes sin jugar y necesita ritmo de juego. Y eso se consigue jugando. Eso lo podrás administrar de otra forma con otros jugadores, pero con la estrella de tu equipo, cuanto antes se active, cuanto antes alcance el ritmo, mejor. ¿Qué mejor que un partido contra Osasuna en casa? No le vas a dar minutos contra el Barça de inicio para que coja ritmo contra el Barça, no. Querrás que llegue al Barça ya con el ritmo ya a un nivel aceptable. Por lo tanto, por eso jugó, porque necesitaba minutos, pero no estaba en una situación adecuada debido a que había acabado de hacer una pretemporada. Da igual, para el aficionado está acabado. Ayer me decía un amigo, la diferencia entre el Barça y el Madrid es que ellos tienen a Lewandowski, que le sacan las castañas del fuego cuando lo necesitan. Y en cambio el Madrid depende de un jugador ya de 35 años. ¿Y qué edad tiene Lewandowski? Y me dirán, bueno, sí, pero es que él sigue metiendo goles. Benzema metió 44 goles la temporada pasada. Sí, pero ¿y ahora? ¿Y contra Osasuna? Solo vale lo de hoy, lo de hace un minuto. Y el jugador necesario es el que no se tiene. En este caso, Lewandowski o sobre todo Haaland. Esto no es porque los aficionados realmente lo sientan así, es completamente inducido. Esto forma parte de un ciclo de negocio que genera unos estímulos y el estímulo genera más negocio y el negocio genera más estímulos y en eso estamos, en un bombardeo de estímulos constantes en el cual a veces es grotesco. Es decir, ahora te metes en cualquier web, en cualquier canal y verás que el Madrid está interesado o debe fichar. A veces te encuentras con aficionados que te dicen que el Madrid necesita fichar a Haaland, a Mbappé y a Hendrik. Igual no caben. Igual no quieren estar juntos. Y te lo dicen así, oye, es que ¿cómo hemos dejado escapar a Lewandowski? Pero tú no quieres a Haaland. Entonces, ¿por qué me estás hablando de Lewandowski? Bueno, uno que meta goles y el que tienes no te vale, ¿no? No porque el bueno es el que no tienes. Y ahora estamos con eso. 2024. Es la ventana esta en la que se puede fichar a Haaland con una cláusula. A Mbappé, porque termina por lo visto contrato. A Hendrik, que ya tendrá 18 años y será fichable. Pues hablemos de ello en 2024, lo digo yo, porque hasta entonces, ¿qué vamos a hacer? Lamentarnos por no tenerlos. Porque no van a venir antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues fichemos a otro, pero fichemos. Porque el bueno es uno que no está aquí. Entonces, esa es la idea que se va proyectando en base, ya digo, a una industria que no hace más que bombardear con estímulos. La cantidad de emisoras de radio deportivas, de programas televisivos de fútbol, de canales de YouTube como este. Es inabordable. Es algo que no puedes consumir. Porque, al menos en el ámbito Real Madrid y supongo que también en el del Barcelona, no te da la vida. Yo a veces pienso que un aficionado, yo que sé, del Valladolid o del Español o del Gijón, pues tendrá vida propia. Y luego nosotros, los madridistas, no. Y a uno me diréis, bueno, pues bien que tienes un canal. Sí, pero precisamente porque no hay suficientes contenidos como para generar tres, cuatro contenidos al día. Ya no os digo, llenar un periódico entero. O horas y horas y horas de debates. Especialmente por eso, por lo que os he comentado, que este canal no solo abordará al Madrid, o no solo incluso abordará al fútbol. Tendrá que abordar otros temas, pues como los medios de comunicación, como las redes sociales. Y vete a saber si en el futuro la cosa se expandirá más. Porque es que, si no, lo único que puedes hacer es generar estímulos artificiales. Como sucede. ¿Y qué pasa luego? Pues que se genera una frustración tremenda. Hay un bombardeo de estímulos. Que al final, obviamente, no se cumple. Porque el club fichará cuando le toque, cuando lo considere necesario. Y, bueno, fichará a uno, a dos o a tres, pero no a cincuenta. Y, insisto, pues ya no os digo, si pasa lo del año pasado. Pues claro, dices, aquí, pero aquí, ¿qué pasa? Acabas de ganar la Liga y la Champions. Y aquí hay gente que... A mí hay un tío que me dijo, la misma noche de la consecución de la Champions, de la 14, en París, contra el Liverpool. Me dijo, muy bien, muy bien, pero esto ha de cambiar. Porque no puede seguir así, con esta plantilla. Acabas de ganar el doblete, tío. Los buenos son los que no están. Equilibrio, sentido común, respirar. Venga, nos vemos. Otros deportes, series de televisión, recetas de cocina, punto de cruz.